Deja de huir ahí en mí, coge más boleñe, eva La aceite se quebrantaba, haciendo lo reñe Se mandó a un peñabé, se votó en mí, coge más Se le llama, te le llame y ñaña, me hice nivel Lo guapo y mío, yo el que, o la hija de huirpe Ande peor el peñabé, la sañé hace Prebé, bebé, me voy a estar tú, y ahí no a mí, coge más Pero yo el juque moco y beba, tendrás que beber No, 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 no No, 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 no Música 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 Adiós amor Música 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 Adiós amor Música 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 A sufrir y va a ser años mil, ser libero y pota y te vi Me lleva a alguien y me seguí, no es el no y manté Ya muy distantes de nuestra vida se van quedando Todos los beños de nuestro amor le cueje o haré En mi memoria siempre conservo aquel pasado Sinceramente, loco y fuerte, cuidarme a perder Muy bien, comprendo, no es eterno, nada en la vida Por eso ahora toda mi vida está perdida Señores y malongas, se va a hacer correr Más bien quisiera ya resignarme sin lamentarme Y me vuelo a ser otro y tema, peñen, porque Es que no puedo hasta el momento dejar de amarte A cada instante ese corazón me loca y jugué Que no puedo hasta el momento dejar de amarte Después de largo tiempo, hoy vuelvo bella dorada, por dar tu sueño en calma, que hago pero besar. Perdóname a esa edad, por molestar tu aposento, porque este sufrimiento me mata la soledad. Suspiro por ti mujer, anhelando verte siempre, en mi brazo estar inerte, siquiera sabre a mí. Escucha pues pachulí, a este bohemio ausente, siquiera sabre a indente, no hay fumar, todo es a mí. Escucha pues pachulí, a este bohemio ausente, no hay fumar, todo es a mí. De tanto adorarte, te traigo de la floresta, a osequearte en tu puerta, de botón de Yoguajá, a Eboruha y Kujá, a ti mi beña princesa, comprenda esa sendencia, de Pujana a Torovesa. Termino mi serenata, si es que verte no puedo, si en vano son estos ruegos, o aguitas ayer, te dejo sin tu pasión, como recuerdo estos besos, y sepa que todo el tiempo, Jalisco, desbote. El motivo de tu ausencia, me inspira en tus besos, y el tegui ma cohe, no reime jape o maje, rey paja, manda a ver, que yo sigo de consuelo, en continuo del velo, en la que ve y te cojaré, tu partir de aquel día, muy alegre, amablemente, se añuaba, hoy en ese, la lluvia, para coser, ahora en mi maúpe agüe, yo no sé si me olvidaste, de la inepre y cojáres, se cambia a Maracayé. ¡Gracias! El motivo de tu ausencia, me consume lentamente, te dejó a la vivente, se me aopa y te voy, abandonado, saño en mí, suspirando tristemente, de cunocura, pué, cué, cué, lé, me será, se manté, con paciencia voy siguiendo, manteniendo esa espera, de la pera, de la maé, bajé, sacente, vale, cruz, de ye, de la manteca tú, con tu amor me lo devuelva, un mío y hay, por la entera, no yo diseñé a Poplajú. ¡Gracias! 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 Bendigo aquella tarde que tú te ibas pasando Pero dentro de mi alma sentí que despertaba Pembora hijo y poraba, upego y bebo y Tú te fuiste dejando como una palomita Hacé con derejere cañime de a mañar Sentí que ya te amaba de esa primera vez Sentí que ya te amaba de esa primera vez Llegaba ese momento para verte de nuevo Pembora hijo añandúan de beupepe a mombeú Hoy te nombro en mi canto mi rapa el amada De colación olaba tu padre mismo Quizás quiera el destino de amarlo para siempre Pembora hijo añandúan de beupepe a mombeú Como dos picaflores libando del amor De coa lleve a niña jarapebe